Cumplida Cumplida Mi hermana la pequeña que ya no quiere ni comer Contaba la película que había visto antes de ayer Terrible terremoto, derribaba la ciudad No sé cuántas criaturas que no criarían jamás Pero mi hermana esperaba, mi hermana esperaba una catástrofe mayor La cartelera anuchaba, cartelera anuchaba una catástrofe mayor Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Personas inteligentes vienen ya vaticinando Que el fin del mundo se acerque, pero así se lo están llevando La infancia hacia el café se dirigieron por la radio Que de un ataque de risa se murieron 304 Y yo también quería, yo también quería una catástrofe mayor Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Gracias.